¿Qué tal amigos de Vidas en Red, Facción Rebelde? Bueno, como decía Tolo, estoy como un niño con zapatos nuevos, totalmente. Esto, lo que estáis viendo ahora, lo que estáis viendo ahora... Ah, no tengo la caja, qué tontería. Es una imagen captada con la cámara Sony A5000. Personalmente, yo no hubiera cogido esta cámara. ¿Por qué? Pues porque uno ve especificaciones y no le terminan de convencer del todo. No, definitivamente no te terminan de convencer. Porque ves otros modelos con especificaciones superiores. Pero luego llega la realidad. Llega la realidad y te das cuenta de que hay equipos con especificaciones no tan tronadas, pero que funcionan mejor. Ahí está la recomendación del Caminero Geek sobre el Galaxy A5, creo que es. Que es el que tiene mi esposa. Y la grabadora y la cámara y demás historias. Vale la pena. Vale la pena verlo. Yo ahora mismo me estoy viendo en la pantalla, que además es abatible, lo cual está muy bien. Y me gusta lo que veo. Porque estoy con tres bombillas de bajo consumo que no dan mucha luz. Y que yo recuerdo haber grabado con el iPhone 4 y se veía esto oscuro. Claro, esta cámara le llaman cámara compacta. Pero yo que estoy acostumbrado a ir con el amigo smartphones como esto, de este tamaño, y hacer fotos con esto, pues esta tiene un objetivazo así. Se tiene que notar, se tiene que notar. También he estado haciendo vídeos de noche y fotos de noche, que me preocupa bastante. Pero hay que reconocerlo. Los vídeos donde salgo hablando, como estos, pues son vídeos que hago bajo techo. Y que se agradece que la imagen sea mejor. En este caso, no estoy grabando con la grabadora. Voy a enseñaros la grabadora, es esta, este modelo de grabadora, que es la que he comprado. Debería hacer un periscope mientras tanto. La verdad es que el micro no está mal, porque he montado un vídeo sobre el podcast que he hablado de la conspiración de la guerra de Siria. Y me ha gustado mucho el audio, aunque luego me he grabado con el micrófono de clip y demás. Bueno, esta es la grabadora y estoy de verdad muy contento con ella. O sea, eso sí, la única mala impresión que da es que efectivamente es plasticosa. Pero es súper cómoda. O sea, con esto y el micrófono de clip, pues yo puedo grabar teniéndola en el bolsillo, por la calle. Pero con esto y un micrófono de mano, pues yo podría incluso hacer entrevistas. Vamos a ver que veáis aquí más cositas. Bueno, aquí tiene los dos micros cruzados. Focus, focus. No enfocas, tío, lo que pasa. Bueno, botón de grabación. No sé si va a enfocar bien o no. Aquí tiene los controles. La entrada de micro, un puerto USB de toda la vida. Encendido, borrado. Para atrás, play, para adelante. El input level. Para controlar el nivel de grabación. La distancia. También tienes... No sé dónde está. Ah, bueno, aquí, justo atrás, en esta parte de aquí, el low-cut, que es para... No sé qué es. Creo que es para que te cortes los silencios. Auto-level. El formato de grabación. Con MP3 y OWAF. Aquí está la pila. Aquí se guarda la pila. Este es un altavoz, porque puedes reproducir. Y bueno, aquí en la pantalla puedes ver los niveles de grabación, el formato, el tiempo que queda de grabación. Con 2 gigas creo que he grabado 34 horas. O sea que no está nada mal. Así que la grabadora... Marca Zoom H1 Handy Recorder. Creo que son ciento y algo euros, más o menos. Y estoy muy contento. Bueno, tanto con los micros estos. Estos micros creo que al ser estéreos recogen más ruido, pero el de clip está bastante, bastante mejor. Ahora pues, ya sabéis, me va a dar la locura y me voy a poner a grabar a tope, que es lo propio. Bueno, seguimos haciendo pruebas de vídeo. En este caso estoy en el saloncito de mi casa, donde tengo una luz no demasiado buena también, una luz más tipo ambiente. Lo que ahora estoy viendo, conforme me veo en la pantalla, es el ángulo tan grande que tiene esto. Es decir, que no solo me coge este área, sino que me coge desde una pared hasta otra. Como veis, mi salón no es gran cosa. Y vamos a hacer más cositas. Vamos a hacer enfoques más atrevidos. Y aquí tenéis la pecera. Vamos a ver qué tal. De momento, también os digo una cosa. O sea, he estado editando el vídeo, que ya se ha editado el vídeo del tema de la crisis siria. Y el resultado ha sido muy, muy buena. ¿Qué tal, Aika? Aquí tenemos a mi gata, que cuando me oye hablar, dice, ¿estás hablando con alguien y no conmigo? Ay, guapa, mira, ya se me ha subido. Ya se me ha subido. ¿Qué te ocurre? ¿Quieres salir en vidas en red? La gente me pregunta por ti. Vamos a seguir. Estoy usando el trípode como... Steadicam de pobre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y vamos a seguir... Grabando. Aquí tenemos a la gata. Pensando, ¿cómo puedo hacer para comerme... Estos bichejos? Vamos a ver aquí... Detalles. Estas son las cositas raras que tengo. El enfoque muy de cerca... No sé si puedo hacer... Tic. Pantalla táctil. No. Bueno, estas son pruebas de vídeo. De vídeo. Y voy a ir a la cocina, que está el fregaplatos, aunque va a hacer un poquito de ruido. Pero vamos a ver... Vamos a hacer un poco de pruebas también. Había algunos que me preguntabais... ¿Converso? Vas a seguir... Creo que es cejodid, ¿no? Vas a seguir haciendo vídeos en tu cocina con los imanes ahí atrás. La idea... La idea, queridos míos... La idea es que sí. ¿A que sí he hecho? Bueno, pues este es el típico vídeo de Vidas en Red. Cocina, imanes... No estoy donde suelo ponerlo, que esto lo suelo poner donde pongo las tazas. Lo he puesto un poquito más abajo, con el trípode. Ahí está mi gata mirándome fijamente. Y podéis ver la calidad de vídeo en comparación con otros vídeos. La iluminación es mala. Debería de poner un foco abajo o algo. Pero bueno... Bien, bien. Tolo, eh... Buena recomendación, tío. Me mola, me satisface. Me llena. Me llena interiormente. Y ahora estamos... Con mucha actividad en Telegram. Aprovecho para hablaros de Telegram. Qué gran aplicación... Qué gran aplicación... Ahí, acá. Ahí. Que si no, no me deja en paz. Qué gran aplicación Telegram. Vamos a ver, ahí hay algún plano de mi gata. Ahí, luciendo gata. ¿Qué tal gata? Ella está ronroneando. Si es que eres más buena, si es que eres más buena. ¿Quién te quiere a ti? ¿Quién te quiere a ti? Eso es una constante en Vidas en Red. Los gatos. Cada vez hay más gatos, eh. Empezamos con un gato, luego con dos gatos. Y no vamos a más gatos porque esta señora lleva fatal la compañía gatuna. Ella está feliz con nosotros. Ahora, en cuanto metemos gatos, una de dos. O curro es un matón, que es una opción porque no se llevan bien. O la otra opción es que esta moza estaba acostumbrada. ¿Verdad? Estabas acostumbrada a vivir muy bien, ¿cierto? Y ya, nada. Pues lo decía de Telegram. Ahora mismo, Telegram... Ya te frota, mira, se frota aquí. Telegram es una aplicación junto con Boxer, que son las dos únicas aplicaciones de mensajería que necesitas. Quizás Hangouts o Skype. Más Hangouts que Skype. ¿Qué haces ahí? Mira, me estás distrayendo, cariño. Y que funciona muy bien. Es curioso, ¿no? Cómo la comunidad geek ha ido adaptando Telegram en sus necesidades de comunicación. Y una cosa que estoy viendo, y que se va a ir viendo cada vez más, es la importancia de las notas de audio. Las notas de audio en WhatsApp y en Telegram, sí, funcionan, pero es un sistema lento para comunicarte. Grabas, se envía, el otro descarga y reproduce. Eso, eso mismo, en Boxer funciona muchísimo mejor. Es instantáneo, más rápido, más ligero, consume menos datos. He dicho datos, no gatos. Que te comía, que te comía como un coreano. Saludos, amigos coreanos. Es una broma. No me hagáis caso. Además, creo que los coreanos no comen gatos. ¿Qué estaba diciendo? Te hace falta un cepillado, ¿eh? Estoy digresivo total, por tu culpa. Y Boxer lo soluciona. ¿Por qué no ha tenido éxito Boxer? No lo sé. No lo sé, pero está muy bien. Ahí tenéis al amigo Cal Egas, que era un detractor, un enemigo, un oponente, un adversario de Boxer. ¿Eh? Era un adversario de Boxer, Cal Egas. ¡Guau! Venga, se hagan las garras. Y ahora está el tío en Boxer, que le dedica más tiempo a Boxer que a cualquier otra aplicación de su Note, aunque ha ido a por un iPhone. ¡Ay, ya! ¿Qué te ocurre? Estás más romántica de lo normal. ¿Qué te ocurre? Ah, ya, ya estás así. Anda. Ya me ha mordido. Ya que no quiere más. No ha mordido, sino pego un bocadito. Bueno, pues sirva esto como prueba de vídeo de la nueva cámara. Renovación de material. No llevo el micro, así que suficiente. Vida Sanred. Imanes. Nevera. Es lo que hay. Y aquí tenemos a Doña Aika comiéndose el pienso de curro. Y yo, que me veo en la obligación de tener que regañarla por hacer cosas que no le ven. Realmente me dice que me quedan 3 horas 46 minutos. No sé cómo. No sé cómo. Porque la tarjeta que tengo es de 32 gigas. Y bueno, no tiene tanto. Bueno, estoy aquí subiendo el vídeo ese que os he dicho que he editado. A ver. En focus. Focus. Crisis Siri a quienes salen ganando. Ahí estoy subiendo a 36. Y esa es la razón por la que ahora mismo no estoy haciendo ningún Periscope. Porque cuando hago Periscope subiendo mis tocho vídeos, todos me decís, se corta, se oye mal. Y tenéis razón, queridos míos. Tenéis razón porque esto se está comiendo el ancho de banda. Y mientras tanto, estoy aquí hablando con el señor Rupert Dax vía Telegram. Que mira que le he dicho que use Boxer. Pero no, 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 no. El mozo se empeña en usar Telegram. Bueno, aquí me he traído el portátil. El portátil Choni. Con su teclado rojizo ahí. Chonaco total. Mientras voy subiendo vídeos. Y dentro de poco editaré este vídeo. Y bueno, hablando de compras. No sé. Una de las cámaras que estaba a punto de pillar era esta. La GoPro Hero 4 Session. La más pequeña de GoPro. O sea, es prácticamente, no sé, será la mitad de la GoPro. Es bastante chiquitúja, chiquitúja, chiquitúja. Es como, pues casi como el recuadro, ¿no? De la GoPro. O sea, si esta es... Yo, viéndolo así, si esta es una GoPro, pues esto es el equivalente, quizá, a este área de aquí. No tiene visor. En noche no se ve tan bien. Pero esta sí que es una videocámara para hacer vídeos con muchísima discreción. Y para llevarlos a todos lados. La diferencia, pues la GoPro Hero 4 vale 334 euros. Y la otra vale 400 pavitos. La Hero 4 Session. 405,41. Es lo que vale la mozuela. Que sí que hace buenas fotos. Pero a ver, ¿quién quiere una cámara como esta para hacer fotos? Yo la remedial la quiero para hacer vídeos. Que es lo que mola. Bueno, pues... Esta es la mini crónica de la cámara de vídeo en situaciones de poca luz. Me gusta. Me gusta como graba. Después de ver las fotos, he estado pasando fotos y vídeos. Creo que está demostrado que necesito un curso de fotografía con lo básico, básico, elemental. Ya me habéis recomendado por Twitter unos vídeos, en Amigo Dios Corp, de temas de exposición y tal. He leído alguna cosa esta semana sobre lo que es, qué es la ISO y esas cosas misteriosas. Porque todo lo estoy disparando en automático. La pantalla está llena de símbolos extraños, cabalísticos, japoneses, etc. Bueno, estoy exagerando un poco quizás. Pero, bien, bien. Muy contento. Y, bueno, ahora es de noche y no hay mucha luz. Una de las cosas que quiero aprender cómo se hace, no sé si es el efecto camionero geek. Que es, te acercas y el fondo se ve desdibujado. Supongo que tengo que acercarme más. Cosa que yo no me acerco demasiado a la cámara. Y es el segundo vídeo que estoy montando. No, perdón, es el tercer vídeo que estoy montando. He estado en Periscope emitiendo ahí en directo mientras me hacían ensalada gracias a todos los fieles espectadores de Periscope. Ha sido muy interesante. Y hay una cosa en la que estaba pensando y la he comentado en Periscope. Y digo, bueno, ya lo comento aquí en el canal. Esta semana hemos tenido la muy triste noticia de que uno de los grandes del podcasting, que es el señor... Creo que es el señor Fede, de Puro Mac, pues le han detectado un tumor. Creo que en el penúltimo Puro Mac, uno que se llama Zapatófono, pues él comentó que estaba grabando con su compañero de podcasting, del cual son grandes amigos. Y empezó a sentirse mal. Se puso de pie y se cayó redondo al suelo y empezó a convulsionar. Y en ese momento en la casa había una persona y al otro lado del Skype estaba su compañero Flavio. Que estaba oyendo como su amigo estaba convulsionando y me imagino que debía haberlo pasado mal, ¿no? Y yo les decía a la gente que estaba en Periscope, vosotros me estáis viendo en Periscope, pero no sabéis quién soy realmente. Algunos me conocéis de vista. Hay gente que me está viendo desde Chile, desde México, desde Ecuador, desde Italia. Pero no saben qué está pasando. Y si, por ejemplo, tuviera un problema cardíaco, me diera un infarto... Yo estoy seguro que la gente intentaría ayudar, pero no podría ayudar. O sea, tú estás viendo por Periscope que a uno de tus youtubers favoritos, que lo conoces además desde hace años, de pronto se cae redondo y empieza a tener un problema de salud severo y su vida peligra, te volverías loco de desesperación. A mí me daría una angustia horrible de ver que estás ahí y no puedes hacer nada. Yo hay gente con la que grabo, con la que tengo mucha amistad, pero, por ejemplo, yo no tengo el número de teléfono de su esposa para decirle, oye, tu marido está pasando esto, llama a emergencias. Tampoco tengo la dirección de algunos amigos míos. Pues son amigos de Internet, tengo muchísima confianza, pero yo, por ejemplo, Mist, no sé dónde vive Mist, la calle y la ciudad donde vive Mist, o el pueblo, o Rupert, o Tolo. Mira que he visto fotos desde su terraza. Pero en una situación así no sabría. También no es necesario. Hay gente con la que tienes confianza, pero no tienes ese tipo de datos personales. Tiene que ser bastante angustioso o ver que se comete un crimen y no tienes los datos. En ese momento pondrías tu teléfono a grabar la pantalla o hacer captura de pantalla y decir, bueno, algo podré colaborar con la policía. Son situaciones, nuevas situaciones que se van a dar. Es decir, hasta hace poco, si tú veías algo en un plató de televisión, era en un plató de televisión con mucha gente delante. Y si era algo grabado, pues era algo grabado. Pero es que hoy el streaming facilita que se den situaciones dramáticas como esas, por desgracia, por desgracia. Así que, y por otro lado está el asunto del anonimato en la red. Tú no publicitas tu anonimato. Oye, estoy aquí, esta es mi casa. No, no. Lo haces con tus amigos, no lo haces en un canal de Periscope. Periscope me gusta mucho. Yo sé que el señor Carl Egas no es muy fan de Periscope, pero yo creo que es interesante. Hoy, por ejemplo, hoy día 25, mientras yo estaba en el gimnasio, el señor Marciano Fon, a quien muchos conocéis, pues estaba mandando continuamente mensajes, o sea, mensajes de Marciano Fon está emitiendo en este momento, etc. Hoy estaba yendo a la Apple Store a comprar los dos iPhones que había comprado. Yo no sé, la gente los compra de dos en dos. Es alucinante. O Estados Unidos realmente es un país muy próspero, o nosotros estamos muy ratas, somos muy pobres. Pero ahí estaba el hombre, estaba emitiendo durante y luego en el después. Y luego a lo largo del día veo que Marciano Fon está el tipo tirando de datos, pero a mansalva, ¿no? A mansalva. Periscope es posible que cambie las cosas. Y esto es un vaticinio. YouTube va a tener que... YouTube va a tener que reinventarse para emitir streaming de vídeo. Ya se puede hacer, ya se puede hacer vía Hangouts, pero ir desde el smartphone. ¿Se puede? ¿No se puede? Yo creo que no se puede transmitir en vivo. Puedes unirte a una Hangout que se ha empezado desde un PC, pero no tengo yo tan claro. Y aún así, con la base de usuarios tan grande que tiene Hangouts, ¿es posible que pudiera soportar esa carga de ancho de banda? Bueno, seguramente sí, porque si algo le sobra a Google es dinero. Son preguntas que uno se hace a estas horas de la noche, 23 horas 21 minutos del día 25. Y bueno, seguimos probando esta cámara. Evidentemente estoy como niño con zapatos nuevos, disfrutando y probándola. Amigos, esto es Vidas en Red. Un saludo y hasta pronto.